Hablaremos de Malmo Acel Petit, no Petit, Petit porque se llamaba así. Nos situamos en el año 1702 en la calle Mazarino, en París. Había allí, ¿está en la calle Mazarino? Sí. Bueno, gracias. Había allí una casa de juego, un garito, frecuentada por personajes pintorescos que acudían no sólo a jugar a las cartas... No me señales. Sí. Sino que también creí que era Cocosili. Sino que también se sentían atraídos por los encantos de la propietaria del lugar, Marie Petit. Era una mujer de 27 años muy bella. Decir, era una mujer de 27 años es... Es escribir mal. Como si yo dijera Napoleón, era un hombre de 35 años. No, era un hombre de 35 años a los 35 años. Lo mismo que Marie Petit. El caso es que tenía ojos claros, era rubia, su busto y su baja espalda daban que hablar a todo el vecindario. ¿Qué me contás del busto y de la baja espalda de Marie Petit? Tenía un carácter muy fuerte, ella, ¿no? Y cuando a un hombre le gustaba... Como todas las que tienen un busto y una baja espalda así. ¿Quién no va a tener un carácter así? Es fácil tener un carácter fuerte. Así cualquiera. Cuando a un hombre le gustaba, desplegaba todo su atractivo. Me imagino. Pero ya estaba desplegado. Sí. No, bueno, no sé cómo haría. O un pavo real. De modo tal de ahorrar tiempo, eso quiero decir. Ah, bien. Mantenía a sus amantes un mes, ocho días, una noche o dos horas, según el deseo que le inspiraban. Alguien me dijo a mí, una dama, que la peor duración para una relación de novio era ocho meses. ¿Por qué? Ocho meses. Porque seis años, por ejemplo, era meritorio. Sí, sí. Ocho meses era un asco. Y una semana era maravilloso también. ¿Me entiende? O las relaciones proyectadas. Si usted proyecta, fenómeno, proyectamos y estamos toda la vida, es decir, dos años. Bueno. Y si no, es una estrella fugaz que dura... Y queda ahí. Una noche, dos noches, una semana y queda ahí. Pero si duran ocho meses es una porquería. Que para larga es corta y para corta es larga. Es verdad. Entonces me dijo esta muchacha. Y lo dejó. Y me dejó. El día mismo que cumplíamos ocho meses. Su autoridad, me refiero a Marí, y su dureza, se extendía de la mesa de juego hasta el lecho. Era inflexible con el tramposo y así también con el enamorado que pretendía manipularla. Una noche, Marí vio entrar en su recinto a un hombre de unos cincuenta años que la sedujo inmediatamente. Hombre experimentado. Sí, señor. A eso de las tres, cuando el último jugador se hubo retirado, lo arrastró hasta su habitación. El sujeto se llamaba Juan Bautista Favre y era un importante negociante de Marsella. Después del encuentro amoroso, Favre explicó su vida. Parece que su familia monopolizaba en París y en Turquía la representación del comercio de Marsella. Él había tomado la dirección del despacho de Constantinopla y le dijo que conocía a todas las autoridades importantes de aquellos lugares, incluido el embajador francés en Constantinopla, Monsieur Freyol. Todo lo que contó era cierto, pero omitió decir que estaba cubierto de deudas y que los acreedores lo esperaban impacientes en Constantinopla y no podía volver por más amigos que allí tuviera. Luego de varias visitas, Favre le reveló que desde el Palacio Real le habían prometido enviarlo como embajador ante el Shah de Persia. Marie quedó maravillada y luego de otro encuentro amoroso, ella le pidió participar en el viaje. Dijo, ¿por qué no me llevas? Y Favre prometió llevarla en caso de ser designado. La propuesta del gobierno francés era genuina, pero en realidad Favre tenía pocas posibilidades de convertirse en embajador porque estaba quebrado y probablemente el rey Luis XIV elegiría a otro candidato. Pasaron los días, cada tarde el negociante visitaba a Marie y soñaba con palacios suntuosos y excentricidades orientales. Una noche, Favre confesó a su amante que sus chances de ser embajador eran pocas porque tenía poco dinero. Marie, entonces, procedió a despojar de su dinero a muchos jugadores y un día le dio toda la guita a Favre para ayudarlo en su empresa a cambio de que la llevara, que la llevara a Oriente. Y Favre fue nombrado y llevó a Marie al Oriente. La misión consistía en hacer una alianza con el Shah de Persia que en ese entonces empezaba a ser tentado por las compañías de comercio inglesas y portuguesas. La misión de él sería entonces fortalecer las relaciones con el comercio francés y fomentar también futuras relaciones con la India que quedaba ahí nomás. Marie preparó las valijas. Favre recibió unos regalos de parte del rey para entregarle al Shah de Persia. Tres péndulos, 24 relojes, tres atlas y algunos cuadros. Una gilada, una cosa así. Cuando todo estuvo listo, Favre recibió sus credenciales. Muy bien. Y salieron. El nuevo embajador acompañado por un sobrino, José Favre y Marie. Embarcaron los tres el 2 de marzo de 1705 y llegaron el 17 de abril a Alepo. Es un puerto, una ciudad mejor dicho del Medio Oriente. Marie debió hacerse pasar por la mujer de un mayordomo porque no quedaba bien que el embajador se presentara con su amante. Entonces preguntaba, ¿quién es esa? La mujer de un mayordomo, etc. Decía el tipo, no, anda conmigo. No, el tipo, ¿cómo va a decir eso? El protocolo. Pero Marie tenía un temperamento demasiado ardiente y cometió algunas imprudencias que sorprendieron a los padres jesuitas que recibían en Alepo y el padre superior descubrió la verdadera identidad de la mujer. Esta, dice, es la amante de este. Decidido a no permitir que el escándalo se extendiera hasta Persia, visitó al Shah y solicitó que le fuera impedido a Favre continuar su viaje. El Shah aceptó la sugerencia y la caravana permaneció inmovilizada en Alepo durante seis meses. Marie, que se sentía culpable, tomó a su cargo la distracción del séquito del embajador. Y cada noche organizaba por unos amigotes que estaban ahí unas simpáticas cenas que terminaban en orgías bastante bien logradas. ¡Mira qué bien, eh! ¡Qué bueno! Llegó el mes de octubre y como el Shah no cambiaba de parecer, Favre y Marie abandonaron en secreto Alepo. Se hicieron a la mar, llegaron a Constantinopla, donde el embajador francés los escondió y los ayudó a seguir el camino hacia Persia. Llegaron a Eribam y allí Favre se informó de que el representante del Shah en ese lugar, Abdel-Mahim, odiaba a los franceses. Marie se puso su más bella ropa y fue directamente al palacio de Abdel-Mahim y se hizo su amante. Una semana después, Favre recibió el visto bueno del gobierno persa para la visita. Marie, muy orgullosa, decidió profundizar en las grandes ligas de la diplomacia. Pero, lamentablemente, antes de partir, Favre cayó súbitamente enfermo y consumido por las fiebres, el 15 de agosto de 1706 se puso de color violeta y el 16 de agosto se murió. Marie quedó sola en aquellas tierras, tomó del cadáver de su amante las llaves que abrían los baúles con papeles secretos y se proclamó ella misma cabeza de la embajada en nombre de los príncipes de Francia. Se quedó allí, volvió a encontrarse con Abdel para consolidar su situación diplomática y Abdel intervino para que fuera reconocida como embajadora ante la muerte de Favre. Bueno, pero surgieron dificultades del lado francés. El pastor de los cristianos persas tomó las cosas más seriamente y le escribió a un funcionario de Teherán, una ciudad que no era entonces capital, sino que dominaba la ruta de Isfaham, donde estaba allá, y advirtió a este funcionario en contra de Madrid. Ya preocupado, se preguntaba qué conducta sigue. Pero mientras él pensaba, Marie continuaba atrayendo a su lecho al mayor número de personas posible. Cada vez que encontraba a un funcionario persa, lo arrastraba a la cama para convencerlo de que trabajaba en su rédito. Y su mérito fue recompensado. Todos los días en Isfaham, el Shah recibía muchos mensajes hablando bien de Marie y destruyendo los efectos de las cartas en contra. Pero las cosas se complicaron todavía más. Rayol, el embajador francés en Constantinopla, horrorizado por la actitud de aquella muchacha, envió a un tal Miguel para reemplazar a Favre y expulsar a la Petit. Marie se asustó. Pidió camellos, se despidió de sus amantes, y fue ella sola, directo a Isfaham, a ver al Shah de Persia. El recibimiento que tuvo en la capital de Persia fue maravilloso. Recibida en la corte, ofreció los regalos del rey, del rey Luis XIV, ¿no? Aduló los méritos del soberano, describió ilocuentemente los palacios de Francia que no conocía, supo agradar al soberano, quien ya tenía otras noticias que le interesaban mucho, ¿no? Recibió como alojamiento un palacio, una guardia de honor se puso a su disposición, y la mena vivió allí las horas más extraordinarias de su vida. Cuando llegó el enviado francés, Miguel, lo echaron a patadas. Marie Petit, que recordaba las conferencias, las confidencias, mejor dicho, discúlpeme, pero también las conferencias. Que su amante Favre le había hecho, intentó firmar finalmente un tratado comercial con ella de Persia. Sostuvo largas conversaciones, se aceptó su proyecto, y Francia por fin podía competir con las compañías inglesas y portuguesas. Desgraciadamente, María, que entregaba su cuerpo con excesiva generosidad, cayó enferma, y las conversaciones fueron interrumpidas. Pálida y debilitada, temió morir en aquel sitio desconocido y volvió a Francia. Dos meses de viaje, llegó a Marsella, y ahí le esperaba una sorpresa. La metieron en cana, por haber robado los regalos del zar, del ya, no del zar, el zar es de Rusia, acá dice zar, y de haber intrigado contra la verdadera embajada. Mientras tanto, un nuevo embajador viajó, y firmó el contrato con el ya de Persia, el contrato que había preparado Malmo Acel Petit. Cuando el comercio empezó a dar buenos frutos, se le reconoció al finche, a María, lo bueno que había hecho, la pusieron en libertad, los éxitos de su gestión eran tales, que el ya de Persia, que tenía por principio jamás enviar delegaciones ante soberanos extranjeros, nombró un embajador persa ante el rey Sol, que se llamaba Mehmed Rizáveg, y traía como regalo del ya, cientos de platos de oro, y en los cuales estaba dibujado el retrato de Marie Petit. Mirá, murió finalmente, a los 47 años, unos cuantos años después, joven todavía, pero dueña de un nuevo local de juergas en la calle Mazarino. Extraordinario. ¿De vuelta en la calle Mazarino? Sí, también, pero más grande. A 2200. Esto, dedicado al apetite petit, y a todas las mujeres que acompañan a sus hombres, y llegado el caso, lo sustituyen, y encima, lo hacen mejor que el tipo. Una cosa, ¿no? Hemos ido a la discoteca, le contamos esta historia. La historia es fascinante, para el discotecario de Bérez. Pero él es envidioso, porque la mujer de él, lo faja. Y este... ¿Y qué dijo? Y dijo que... No me gustó la historia. No le gustó la historia, qué sé yo, al final conseguí que me diera... El disco Pequeña... Ah, qué bien. Para una pequeña, que se llama Pequeño, no está nada mal. No está nada mal. Así que escucharemos Pequeña, en la voz de don Horacio Molina. lo llevaría a la imagen creativa. El disco Pequeña, el disco Pequeña,